Yo no sé, son cosas de la vida. La verdad que, digamos, nuestra vieja para nosotros fue el pilar. Es el corazón de Palo Santo y hoy sé que esa luz, si alguno conoce un Palo Santo y ve cómo prende fuego, es esa luz azul, maravillosa, profunda. Seguramente de algún lugar me está iluminando, me está acompañando. Y hoy día viví un momento hermoso, particular, esas cosas de las energías hermosas. Yo siento que, bueno, que mi vieja desde algún lugar siempre está presente. Capaz que me ha querido hacer saber que estaba al lado mío, ¿me entiendes? Y la verdad que fue muy lindo, fue muy lindo porque aparte, hasta físicamente es parecida. Abarrí un ratito, ha ido a buscar el jarrito de misto de Durano, el jarrito de Durano. Y se ha puesto a juntar mistol. Y al rato venían otras señoras y había mistol de afuera para el lado de la calle. Juntaban mistol y le ponían de adentro, por arriba del alambre, tejido. Pero fue hermoso y yo creo que esas cosas quedan marcadas para toda la vida. Desde que mi vieja está en otro lugar, es la primera vez que tengo esa sensación de que está al lado mío. Digamos, yo lo siento que ha pasado por algo y debe ser eso. Así que yo siento que las energías cuando se transmiten son de una sola maurena y son transparentes. Así que yo calculo que fue eso. Vení de un verano muy exitoso, te estás afianzando, vas ganando en cada presentación. Bueno, ese aplauso tan sincero de la gente. ¿Cómo te sentís con ese halago tan impresionante del público? Yo me siento muy feliz, me siento realizado porque siento que esta propuesta tiene una identidad profunda. Que es la que lleva, que está dentro nuestro, que está en nuestro corazón, que está de una manera transparente y con una forma de expresar que es natural. Yo siento que las cosas que nos van pasando arriba del escenario son naturales y a la gente también le pasa eso. Pero soy un agradecido porque creo que también tiene que ver que las canciones nos llevan a ese lugar, ¿no? Son las canciones las responsables de que nos pasen esas cosas. Y después hay otro motor, que es el que te da el espacio para que vos te puedas conectar con las personas. Yo te agradezco a vos, hermano, porque es importante que las nuevas generaciones, y lo dije arriba del escenario, empecemos a tener un espacio y siento que en esta época se están dando esas posibilidades porque no somos cantores improvisados. Somos cantores que de hace mucho tiempo sabemos lo que queremos cantar, por qué cantamos de esa manera, por qué decimos de esa manera, por qué defendemos nuestra música de esa manera. Entonces siento que ha llegado un momento maravilloso para esta nueva etapa y me da mucha felicidad porque estoy en medio del ruido. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque empezamos a encontrar espacio en las fiestas populares. Lo que me ha pasado hoy es maravilloso porque es la primera vez que venimos para la zona, para la región, y compartir con la gente nuestra forma de expresarnos siento que se da de una sola manera y es natural, ¿no? Lucio, los cantores populares tienen esa, bueno, importante misión de estar arriba del escenario y por algún espacio del tiempo sacar, extraer a la gente de sus problemas, de sus necesidades, de todo lo que, bueno, algunos anhelan y no pueden cumplir. ¿Qué misión importante la del cantor popular? Yo soy un convencido que cuando nos juntamos un montón de amigos o en una fiesta popular, está bueno reírse y divertirse porque después los problemas son cotidianos y nos pasan a todos. Yo quiero que mi música traiga alegría y lo trato de expresar desde arriba el escenario para los que me están escuchando y para los que están compartiendo. Siento que pongo toda mi energía para que sea positiva y nos divertamos. Si bien uno trae un espectáculo donde nosotros mostramos de dónde venimos, quiénes somos, nuestro lugar, le hablamos al Algarrobo, al Mistol, al Chañar, al Río, a nuestra tierra, pero también la gente quiere divertirse y participar y compartir. Hay canciones que nosotros las queremos muchísimo, hay muchas de las canciones que son reconocidas y queridas por la gente y son compuestas por la familia, por el Alfredo, por el Jorge, por mí, y que las queremos muchísimo. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos de hacer una versión de nuestras canciones, que sabemos en qué momento las compusimos, cuándo, y está en el corazón de la gente porque hay muchos artistas que ya las grabaron y las cantaron y son canciones que van a quedar en el corazón y nosotros simplemente tratamos de que la gente se divierta. Yo dejo toda mi buena onda, mi buena energía para que la pasemos bien porque siento que la música es eso. Bien, es un chico, chico con muchísimo respeto, por cierto, con el cual uno puede hablar de un montón de temas, pero sobre todo los temas de la vida y con esa simpleza, esa naturalidad, y uno dice, pero este es el tipo que está arriba del escenario y que brinda semejante espectáculo, es él. Sigue, 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 sigue la chacarera. ¡Qué lindo volver a verte pasar la siesta cantando! ¡De vuelta a sentir tu aroma en el pecho madurando! ¡Sí, señor! De fiesta una guitarreada que mete miedo en la noche, un bombo de alma de güera revienta pa'l lado del monte. ¡No le afloje, bailarín! Imposible que te olvide, preciosa flor de misterio, si cuando pienso en tus ojos se me agiganta el recuerdo. ¡Qué lindo volver a verte, mi chico, tierra querida, lugar en que habita mi madre y aquí te dejo mi vida! ¡Viene! ¡Viene la segundita! ¡Arriba nomás! Me han dicho que no hay cantores y que los changos me fueran, yo he de llegar en la noche con palmas de chacarera. ¡Sí, señor! Muy cierto que los collullo y las algarrobas suspiran, como el dialecto chaqueño, mate, cocido y tortilla. ¡Ahí viene la última! La noche clava el misterio de amarte toda la vida, guitarra de alma sonora, bendita tierra querida. ¡Qué lindo volver a verte, mi chaco, tierra querida, lugar en que habita mi madre y aquí te dejo mi vida! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No, no, muy lindo, muy lindo show, muy lindo show. Seguimos hablando con el indio, a ver. A mí me ha pasado hace unos cuantos años atrás, estando con Alfredo, Alfredito, mi compañero de la vida. Él tuvo un ACV, tuvo casi ocho intervenciones y en cada intervención nos decían, bueno, salúdenlo porque capaz que no vuelve. Y todas las veces volvía, che, ¿y sabe qué, hermano? Y volvía cantando. Y volvía cantando. Y estaba en la terapia y nos pedían, por favor, que nos quedemos con él porque si nosotros no estábamos con él, lo único que iba a hacer era cantar. Y cantaba y era un problema, pero cantaba, aparte, imaginate, operaba de la cabeza y el tipo decidía cantar. Había un montón de cosas que no podía hacer, una de esas era cantar. Entonces nos pedían que nos quedemos con él y nosotros, estaba el Jorge y yo, si nosotros estábamos con él, él estaba tranquilo. Nos íbamos y empezaba a cantar, y empezaba a cantar, a cantar, así que otra vez de nuevo a la terapia y con él. Y así que ahí está, imagínate, acompañándolos, siendo parte de este momento familiar, porque este es un proyecto familiar donde el Jorge es el abanderado de nuestra familia, es el que a nosotros nos hace ilusionar, nos hace soñar, nos hizo conocer con su gente, nos hace compartir su espectáculo y nos da la libertad para que seamos protagonistas también, ¿no? La última, Lucio, vos sabés que así como Marca Borrada tiene otros parajes ahí que, bueno, colindan con ese trichaco tan bello. Acá hay parajes que colindan, pero con otro tipo de río, el río Sal con la salina. Y de ahí han venido mucha gente a verte, del Árbol Blanco, de un montón de lugares que esperaron todo el año sabiendo que llegabas para conocer tu canto. Mirá vos la maravilla que uno puede lograr haciendo cultura. Gracias, hermano, gracias. Soy un agradecido por el espacio que me dan. El espacio, esa es la oportunidad. Y después está en nosotros, en poder comunicarnos y poder que la canción llegue al que sienta que es parte de un paisaje. Cuando yo canto a mi pueblo, seguramente hay muchos que tienen el río a la orilla de su casa, hay muchos que tienen. Y es eso, es el reflejo de cada lugar, de cada paisaje. O los que por ahí no viven en la ciudad o no, pero seguramente su abuelo, su padre le contó. Entonces, son cosas naturales que nosotros decimos en las canciones y eso creo que lleva a una profundidad, tiene un sentimiento, un amor. Por eso yo agradezco por ahí cuando tenemos la posibilidad de compartir, de disfrutar. Hoy, por ejemplo, han venido unos changos que son de Alta Gracia, amigos de hace muchísimos años. Y llevamos cantando muchos años juntos, la clave. Y hemos pasado un montón de etapas diferentes. Y la música siempre nos tiene unidos, siempre soñamos juntos, nos divertimos juntos. Y cuando yo le he dicho que me venía para este lado, me dice, che, nosotros nos subimos al auto, vamos. ¿Querés que cantemos? Vamos. Así que bueno, también son oportunidades maravillosas porque son talentosísimos. Y uno disfruta, ¿no? Porque disfruta porque son grandes cantores. Y compartir, a mí me divierte muchísimo y me da mucha energía cuando alguien quiere compartir eso, ¿no? Y yo lo disfruto mucho. Bueno, Lucio, que te siga ayudando Doña María Palomo y Don Lucio Rojas en este tránsito. Y que sigas, bueno, allí abonando esa, abrevando esa música popular folclórica de la patria, ¿eh? Con mucha suerte. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a cantarle al amor, a la fe, a la esperanza. Para seguir siempre adelante y nunca bajar los brazos. Para acordarse del pueblo donde uno nació. Si todas esas cosas pasan, las canciones se hacen una sola voz. Cuando sientas que la vida te golpea muy seguido Y que tantas son las piedras que te alejan del camino Cuando creas que el destino no le encontrará balanza Cuando ya no hay más salidas y se apaga la esperanza No te olvides que los sueños siempre están Solo crema con camines hacia atrás Vamos, hay que seguir adelante La vida vale la pena, vale la pena luchar Vamos, hay que seguir adelante La vida vale la pena, vale la pena intentar ¡Va! ¡Va! ¡Arriba!